Ya está con nosotros nuestra primera invitada, que anticipamos por redes sociales, ya está con nosotros Raquel y Huitis. Raquel y Jorge Huitis son los papás de Mariano. Mariano Huitis fue una de las tantas víctimas de la violencia, de las distintas formas de violencia, en este caso de la violencia institucional. Fue fusilado por la policía bonaerense hace más de 20 años. 21 años, en el año 2000 exactamente. Y desde entonces Raquel, tanto como Jorge, se transformaron en militantes y luchadores contra la violencia institucional. Y eligieron, eligieron no el camino de la violencia, sino eligieron el camino del amor y de la verdad. Por eso estamos charlando con ella, porque uno de los caminos de la búsqueda de ese derecho a vivir en paz, es también hacerlo por otros caminos. Y el recuerdo de mantener lugar a la memoria de Mariano es lo que nos convocó hoy a charlar con Raquel. Y agradecemos que estés con nosotros, un cariño muy grande de todas las cosas. Gracias a ustedes por invitarme y sé que siempre están. Bueno, ustedes tienen una propuesta, están armando para el aniversario de este año, que va a ser el 21 de septiembre, la fecha del asesinato de Mariano. Con una particularidad, están haciendo una convocatoria, quiero que charlemos de esto, una convocatoria de expresiones artísticas, de lucha contra la violencia institucional. Pero contarle a sus oyentes por qué se llama, te recuerdo, se llama Mariano y Darío. Y se llama Somos Mariano y Darío contra la violencia institucional, porque en realidad los dos jóvenes, Mariano, que fue tomado como rehén por Darío para realizar un asalto a express en el Banco Itaú, los dos fueron fusilados por la policía en completo estado de indefensión y los dos fueron víctimas de violencia institucional, al margen de lo que cada uno, del rol que ocupara cada uno, ¿no? Por eso es Somos Mariano y Darío, porque también lo que buscamos es, a ver, por un lado el arte nos abre la cabeza, nos permite llegar a otra sensibilidad, nos permite concientizar, nos permite reflexionar, nos interpela. Y el arte nos cuenta la historia de los pueblos, ¿no? Sus dolores, sus alegrías, sus conquistas, sus luchas. Y pensamos también que el arte nos permite aquellos daños, aquellas violencias sufridas que nos atemorizan, que nos indignan. De alguna manera, algunos las podemos expresar y otros no, pero el arte sí nos permite, nos da, digamos, espacio como para hacerlo y se animan aquellas personas que a lo mejor se mantienen en silencio, pero que a través del arte pueden expresar ese daño sufrido. Y eso también es una forma de reparar, ¿no? De repararse uno y de reparar al otro. Por eso Somos, ¿no? Somos Mariano y Darío, Somos Nahuel y Santiago, Somos Natalia y Camila, es decir, todos somos iguales, ¿no? Pero porque decidimos serlo, como dice Ana Garen, aunque seamos distintos. Raquel, ¿cómo te va? Oscar Merlo te habla, ¿cómo andás? Muy bien. Mirá, Raquel, vos lo das muy claro, digamos, el tema de Mariano y Darío, pero estaría, creo que, un minuto de taxi, como fue la situación, porque el que no lo escucha, por ahí no registra realmente lo importante, lo importante de la decisión, esta cuestión de dos luchas paralelas con orígenes diferentes y que ustedes tuvieron la grandeza de llevarlo adelante. ¿Por qué no lo contás? Porque me parece que es muy, muy ilustrativo. Bueno, Mariano es tomado, él y su amiga, son tomados como rehenes por dos jóvenes, llevados a realizar un asalto express en el Banco Itaú. Mariano me estaba ayudando a mí a hacer el presenso y estábamos recorriendo unas manzanas en frente del barrio Las Carreras, de San Isidro. Van al Banco Itaú, ahí más o menos es Marquez al 800, realizan un asalto express, muy rápido. Necesitaban el auto, por eso la paran a Julieta y lo suben a Mariano, al auto que la estaba saludando. Realizan el asalto en dos o tres minutos y les dicen, nos dejan en la Villa Uruguay, en el barrio Uruguay, y quedan en libertad. En ese trajín de ir hacia el barrio, la policía los avista, comienza a perseguirlos y a disparar. Todas las balas fueron policiales. El auto al final se detiene frente a una edificación en un parquecito que había. Era el día de la primavera, soleado, chicos saliendo del jardín, jóvenes jugando en el predio. Sin embargo, la policía disparó y mató a Mariano y a Darío, que estaban en un gol de dos puertas, en la parte de atrás. O sea, no podían bajar, es muy difícil bajar de un gol, si no tenés experiencia en ese tipo de autos. Y Darío se rinde, Mariano dice, hay rehenes. Sin embargo, el policía disparó y los fusiló, incompleto estado de indefensión, a Mariano y a Darío. Con la mamá, la mamá se acercó a los cuatro meses, a Ana María, una mamá de cuatro hijos, sostén de hogar. La jueza nunca la recibió. La mamá de Darío. La mamá de Darío. Ella siempre pidió por su hijo porque ella decía estaban malas juntas y pensaba que no tenía que pedir por su hijo, ¿no? Estos son los discursos sociales que nos meten ciertos sectores de la sociedad, que los derechos son para algunos y para otros no tanto, ¿no? Ella se acercó, tuvo la valentía de venir a un homenaje que realizábamos todos los 21 en la Plaza de Martínez y nos pidió perdón. Le dije, mira, el que tiene que pedir perdón acá es el policía que disparó sin necesidad porque podía haber detenido y la justicia actuar después, si correspondía. Fuimos juntas al juicio, las dos familias, tuvimos la misma estrategia de litigio y en el primer juicio, ahí se ve la doble vara de los jueces, ¿no? Y estos discursos sociales que son, que, digamos, obstaculizan los derechos de algunos. La sentencia es ocho años por la muerte de Mariano al policía y absolución por la muerte de Darío Riquelme. O sea, con los mismos argumentos, condenan por una muerte, pero absolven por la otra. Y esto, un poco, es lo que nos llevó también a ver la necesidad de dar otro mensaje, un mensaje de tener empatía con el otro, al margen de que haya cometido errores o delitos. Todos, digamos, tenemos derecho, tenemos derecho a ser escuchados, a, digamos, a tener justicia. En este caso, bueno, a la mamá de Darío, a Ana María, le costó mucho porque era una persona muy tímida, muy apocada y, bueno, y por los discursos sociales que te dicen, bueno, tu hijo estaba haciendo algo, este, bancátelo. Por eso Jorge es el primero que le da el pésame a Ana María cuando ella se acerca cuatro meses después del hecho a la Plaza de Martínez a un homenaje por Mariano. Entonces eso nos marcó, nos marcó que hay que, hay que dar otro mensaje. Lo importante es resguardar la vida, salvar la vida de las pibes y el que se equivocó o el que cometió un delito necesita y merece una oportunidad para elegir otro proyecto de vida, ¿no? Raquel, vos decís dar otro mensaje. Vivimos, además, como yo decía al principio, en la sociedad atravesada por la violencia, una sociedad atravesada por el vaciamiento total de las palabras, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa impunemente y lo que se dice casi no tiene significado. Lamentablemente la palabra ha perdido significado, ¿no? Vos lo que decidiste, además de tener un discurso distinto, un gesto distinto, yo quiero remarcar esto frente a los que nos están escuchando, porque las palabras las dice cualquiera. Es muy sencillo tener un buen discurso políticamente correcto o electoralmente necesario. Pero el tema es tener gestos. El gesto de ustedes creo que es lo que los marca y que los transforma en un emblema, bueno, para quienes transitamos este camino, para quienes nos conocemos, porque mostrar el amor en acto y en gesto es de una valentía que no es muy frecuente en la sociedad de hoy. ¿Ustedes son conscientes de lo que simbolizan para quienes nos están escuchando, para nosotros que estamos con ustedes, para el resto de la sociedad? Yo creo que no, porque a nosotros en realidad nos salió naturalmente el decir que ninguno de los dos mereció ser fusilado por la espalda, no existe la pena de muerte en nuestro país, eso lo dijimos desde el principio. La verdad que no, qué sé yo, siempre pensamos que era, que es lo que nos surgió, era lo correcto, era lo que sentíamos en el corazón que teníamos que hacer. Darío era un joven de 16 años que merecía, merecía tener oportunidades. Que no las tuvo. Mariano tuvo, por suerte, una familia que pudo acompañarlo y que tenía medios para que él desarrollara su vocación y sus habilidades. Darío era el cuarto hijo, o sea, de una mamá que sostenía ese hogar, a la cual la justicia, previamente a este hecho, digamos, a lo que pasó el 21 de septiembre del año 2000, nunca escuchó, nunca atendió. Y esto nos pasa cuando el Estado está ausente, por eso tenemos que aprovechar cuando el Estado está presente y exigir lo que corresponde. También lo hace cuando no está ausente, pero digamos que la lucha es un poco más más pesada, ¿no? Aunque uno no la deja jamás de lado. Sí, Marló. No, Oscar, hay un par de mensajes que nos mandan los oyentes. Juan Carlos de la Paternal dice, ojo, no por recurrente, pero siempre actual, ni olvido ni perdón, en estos casos. Y también tenemos otro de Zulma Fernández, no dice de qué barrio, dice que en los 70, debe ser de nuestra edad, usábamos una consigna muy sabia que decía a la policía, le quedan dos caminos, unirse con el pueblo o ser sus asesinos. Bueno, duros, duros, duros los mensajes. Duros los mensajes, sí. Son duros, pero yo creo que en algo distinto, digamos, yo puedo entender y busqué justicia siempre, no con odio, pero sí justicia, porque lo que no se sanciona se repite, pero una vez que cumplió su condena, cualquiera haya sido su delito, y en esto por ahí desentimos con otras personas, me parece que no se lo debe perseguir más. Si cumplió una condena digna con el daño producido, ¿no es cierto? esto es lo que realmente pensamos. Eso se llama creer en la justicia, digamos, más allá de que somos muy críticos del poder judicial, absolutamente, y lo compartimos con vos, no podemos vivir en una sociedad salvaje, porque a los que les conviene vivir en una sociedad salvaje que habla mucho de las instituciones, pero luego la destruyen, en la práctica, lo que hacen es dejar internes a los más débiles, ¿no es cierto? En estos 20 años, de 21 años de camino ya casi, ¿qué fue cambiando? ¿Y qué percepciones tuviste a lo largo de estos 20 años respecto a este tema de la violencia institucional? Bueno, fue con muchos altibajos, iras y vueltas, lo cual es nefasto no solo para la sociedad, sino también para las fuerzas de seguridad y las policías, porque, digamos, uno tiene que tener una continuidad cuando elige un programa, una formación, debe tener una continuidad para poder evaluar en dónde tiene que hacer los ajustes, qué tiene que mejorar, qué tiene que sacar y repensar. Lo de Macri, creo que la gestión de Macri fue terrible porque nos hizo retroceder sobre todo a las fuerzas policiales que enseguida toman el mensaje de incentivar la violencia en el espacio público, ¿no es cierto? Enseguida le tomó, ¿no? Entonces fue nefasto. Nos va a costar volver a, digamos, a pensar y a trabajar mucho más a fondo con una seguridad democrática y con fuerzas policiales que estén. a ver, al servicio, porque es un servicio, al servicio de los ciudadanos que respeten los derechos de todos los ciudadanos, de todas las personas que habitan nuestro territorio, que persigan el delito, pero hay que perseguir el delito, digamos, y formarlos profesionalmente. En ese aspecto le falta mucho y, bueno, la justicia que tenemos es un desastre, lamento decirlo, pero realmente tenemos pocos jueces probos e idóneos, muchos casos quedan en la nada y creo que justamente esto es lo que ha sostenido la violencia institucional en tantos años de democracia es uno de los factores. Raquel, ¿cómo están? Hola, Oscar. Quiero hacer una pregunta a Raquel, por favor. No sé si me escuchan. Sí, sí, se te escucha. Primero, no quiero que dejes el programa sin notificar a los oyentes a dónde tienen que mandar, a qué mail, a qué dirección tienen que mandar las producciones artísticas que pueden hacer. Primero eso, antes que te vayas. Y segundo, decirte que uno vive como predica y predica como vive. Es decir, que vos haces lo que sos, una gran persona y actúas siempre desde ese lugar, desde el lugar del corazón. Con lo cual, no debe ser difícil, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero decir. Bueno, tenemos varias redes, tenemos Instagram, somos Mariano y Darío, el mail es somosmarianoydario arroba gmail punto com punto ar y la página web es también somosmarianoydario, ahí pueden encontrar las bases y demás e ideas que les jóvenes participen hablando sobre las violencias que por ahí sufren cotidianamente a través de un poema, de un rap, ya recibimos varios videos, un cuento, lo eligen ellos, ¿no? O sea, puede ser fotografía, escultura, una pintura, el estilo lo eligen ellos, ¿no? Nosotros vamos a dar lugar a todas las participaciones que nos vayan enviando. Bueno, Raquel, te agradecemos mucho, ya está, ya nos acompaña Analia Kalinek, que vamos a ir hablando con ella en la segunda parte del programa. La conozco. Este, y bueno, para nosotros es un gusto inmenso. ¿Tenés un mensaje más? Tenemos un último, un último, porque justo es para las dos invitadas. Mi agradecimiento a Analia Kalinek y a Raquel Wittis por sus compromisos con la vida. Raquel Wittis y Jorge, gracias porque Mariano y Darío a través del arte nos mejoran como parte de esta sociedad. Gracias. Soy Osvaldo de Caballito. Bueno, hermoso mensaje para terminar. Te agradecemos Raquel. Le decimos a Analia que nos espere en dos minutitos. Hacemos una pausa y ya estamos con la segunda parte de No Miras para el Rorte.